Después de 69 días en una lucha en contra de una terrible enfermedad, C.C. Romo se despide de la vida y en Famous Close-Up te contamos todos los detalles acerca de este suceso. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Famous Close-Up, tu espacio favorito para que te interese absolutamente todo lo que está pasando con el mundo del espectáculo. El día de hoy lamentablemente te recibo con una noticia totalmente devastadora y es acerca de una situación que estamos pasando en todo el mundo y pues quien en esta oportunidad no se salvó de una enfermedad que ataca directamente a tus pulmones pues fue nada más y nada menos nuestra querida C.C. Romo, quien tras una dura lucha de 169 días pues no pudo resistir más y a partir del día viernes todo empeoró hasta que ésta simplemente se fue apagando. De hecho, amigos, C.C. pues habría tenido que pasar por una serie de situaciones a nivel de salud donde no únicamente lidiaría pues con esta afección respiratoria sino que a todo esto le sumaríamos que sufría del corazón y también de los riñones cosa que evidentemente jugó en su contra para ponerla cada día más débil. Pero a pesar de ser una lucha bastante fuerte, a pesar de ser una situación bastante conmovedora y a pesar de ser una situación bastante conmovedora pues Cici nunca se rindió y desde el primer segundo en el que ella se enteraría de esta nueva afección respiratoria con la que tendría que luchar pues se puso de pie a la vida y se aferró a esas ganas de vivirla. Uno de los comentarios que nos dijo su hija Claudia González Romo pues fue básicamente que su madre siempre tuvo el apoyo tanto de la prensa como de toda su fanaticada. Esto evidentemente le dio ese empujón de alegría para continuar luchando cada día. Sin embargo, el día viernes todo empeoró y fue donde ella se fue apagando poco a poco. De hecho, la misma Claudia González describe esta situación que fue como un atardecer donde simplemente el sol se va ocultando y el día va apagando. Claudia fue la persona que estuvo a su lado sosteniéndole la mano hasta que dio el último respiro. De hecho, a través de un comunicado ella nos comentó lo siguiente. Hoy a las 10.55 horas, Ceci Romo se fue al cielo. Se fue como el sol en un atardecer, de espacio, de mi mano y para descansar después de una luna de 169 días. Muchas gracias por estar con nosotros desde el principio. Esto básicamente se lo escribió a toda la fanaticada de Ceci Romo quienes estuvieron ahí pendientes desde el primer instante. De hecho, algo que agrega Ceci Romo a toda esta situación y a todo este cuento es básicamente que su madre nunca perdió esas ganas de vivir y siempre se aferró hasta el último instante y ella dice que su madre era demasiado terca y que para ella ni la muerte la iba a vencer. A pesar de todo esto, esta señora se cansó pero la misma Claudia nos está contando que ella sabe que su madre por fin descansó y ella aquí nos comenta Ceci decidió irse Ella no perdió ninguna batalla Estaba bien hasta el viernes y el fin de semana después de oír que todo estaba bien por lo que no se había ido antes unir a su familia, saber que la gente estaba inspirada por su historia Ella sintió eso y listo Voló como una palomita Es decir, lo logró hasta el último instante También aquí pues la misma Claudia nos agrega toda esta conversación que dio a través de el programa Viva la Alegría Una vez que su madre pues simplemente se despidiera de la vida Ella dice que su madre fue bastante terca Así como Ceci Romo hizo lo que le dio su gana toda la vida Así se fue Tranquila, no es que ella haya perdido ninguna lucha Soltó una vez que sintió paz Hay que amar la vida Hay que agarrarse a ella Se fue tan tranquila Evidentemente pues Ceci Romo tuvo el apoyo de toda su familia Hasta el último instante Y esto es algo muy bonito Porque amigos pues para Ceci Romo Su familia no eran únicamente sus hijos y sus nietos Sino también pues todas las personas que convivieron A lo largo de su carrera profesional en el mundo artístico Y de hecho una de las entidades que se pronunció al respecto De la partida de nuestra queridísima Ceci Romo Pues fue la Asociación Nacional de Intérpretes Quienes se pronunciaron con un delicado mensaje Es importante compartirles a través de Famous Close-Up Que por la misma situación de la afección respiratoria Ceci Romo no recibirá pues un funeral como lo tradicional Sin embargo todo esto lo compartirán a través de las redes sociales Así que esta familia estaría invitando a todos a reunirse A través de las pantallas Y por supuesto a dar una oración en honor a Ceci Romo Esa queridísima actriz que nos dejó huella Luego de hacer la telenovela Carina de Amarguras Así que espero que se unan en una linda oración Nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close-Up ¡Gracias! ¡Gracias!